Derecho y caro este ma Para Ayer voy a llegar mañana Un prendero jarape De Chuta va y se antecede Los reyes se han tomado Música 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 Yo a topar Más la pico si eres ya Pensé y te he ilusionado Más el hombre de humo Ay no le importa arrojano Se cojate ese año Apretar el jugo y vente Roca y jugo y de repente Siempre hay color raro Papita más de año Apretar el jugo para siempre Más el hombre de humo y de repente Con el mi beba A llevar un bebé Y caco hace padecimiento Nere pensai ni un momento Dere y juzgare ya Más el hombre de humo y de repente Más el hombre de humo y de repente Más el hombre de humo y de repente Gracias.